...donde les tocará validar, pero a decirles que ahora tenemos que darle con muchas más ganas, con mucho más entusiasmo, con mucho más compromiso por Venezuela, con mucha más ilusión por lo que podemos lograr. Es una gesta erótica, como nunca antes la habíamos visto, pero esta ha sido tierra de libertadores, y hoy el pueblo venezolano va a lograr derribar las murallas que el Consejo Nacional Electoral nos ha puesto, y vamos a lograr validar nuestras firmas. No existe posibilidad alguna de que alguien pueda creer en el país que nosotros no contamos con los requisitos necesarios para activar el revocatorio. Es insólito que sea el Consejo Nacional Electoral el que pretenda evitar que la gente pueda validar. Hacemos un llamado de reflexión a las señoras que dirigen el Consejo Nacional Electoral. No le sigan haciendo daño al pueblo. Por ejemplo, vayan a algún mercado, vayan a algún mercado donde pasa necesidad tanta gente y vean lo que está pasando en el país, y entiendan que la única válvula de escape que tenemos es que existe ese referéndum revocatorio.